Y nosotros estamos ahora para hablar de este tema con Rosa Vázquez, quien es gobernadora de Lima, para saber qué se está haciendo para ayudar a estas personas. No se pueden estar trasladando de esta manera. Imagínense una mujer embarazada, imagínense un adulto mayor, imagínense un niño, el pánico que simplemente le genera saber que tiene que cruzar un río, en esta especie de camilla, como si se tratase de un canopy, como bien lo mencionábamos hace instantes. Señora Vázquez, buenas noches. Buenas noches, Juliana. Muy buenas noches. A ver, usted ya anunció que iba a declarar a toda la región Lima en emergencia. Bueno, sí, estamos en este momento en Guacho, acá con todos los integrantes de Defensa Civil, haciendo todo lo necesario para la declaratoria de emergencia, especialmente en seis provincias que han sido afectadas de manera directa por estos deslizamientos y también por lo que es las lluvias intensas, ¿no? Y de igual forma, el aumento del río que se ha llevado en la zona de Santa Eulalia, en la zona norte de Guaruchirí, el puente de Huínco. Nosotros, a través de su programa, Juliana, hacemos el pedido al gobierno central a que nos pueda apoyar, brindar la ayuda necesaria. Uno de los más afectados ha sido el distrito de Viñas, en la provincia de Yaullos, donde han sido enterradas las casas, mucha gente ha pernozado en la calle, hemos estado el día de hoy llevando ayuda humanitaria, necesitamos maquinarias, inclusive todo el lodo, las piedras, este hueco ha ingresado al centro educativo. Hoy en día los chicos han perdido la laptop, no todos los materiales educativos. Es bastante penoso lo que ha ocurrido en esta zona de Viñas, en la parte de Guayampi, como también en la zona de Canchán, Catahuasca, la zona de Cachuy, Juliana. Señora Vázquez, si no tiene comunicación usted directa con algún representante del gobierno central, de pronto no con la presidenta Dina Boluarte, con el premier Otárola, con el ministro de Defensa del Interior, quien fuere, no sé, aquel que obviamente sea elegido para ponerse en contacto con otras autoridades y poder brindar la ayuda que se requiere. Nosotros hemos ya comunicado en su momento a Provías, todos los años, Juliana, hay este problema de las lluvias, eso no es de esta época, permanentemente hay que ver temas de prevención también. Nosotros ya hemos indicado inclusive a las viviendas que se han ubicado en zonas de Huayco que esas tienen que ser trasladadas a otros lugares. Todos los años no podemos vivir el mismo problema. En ese sentido hemos hecho de conocimiento en su momento a Provías para que nos apoye con maquinarias para trabajar de manera preventiva. Juliana, la región tiene nueve provincias. Nosotros necesitamos maquinarias, ubicarlas en Barranca para que atienda, por ejemplo, Cajatambo, que es donde hay en este momento bastante lluvia en la parte alta. También maquinaria en Guaral para atender la zona de Canta y toda la sierra de Guaral. En Guaura todo lo que es Ollón, lo que es Cajatambo también, en Guarochirí, en Cañete, en Yauyos. Son provincias bastante afectadas año tras año. ¿Usted desde que ha asumido funciones, sabiendo que en estas épocas del año, por supuesto, las quebradas se activan y los huaycos son una constante, nos guste o no, ha venido ya con anticipación pidiendo, por favor, ayuda para evitar justamente los desastres que estamos viendo? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un mes de función, un mes de haber llegado al gobierno regional. Hemos encontrado maquinarias malogradas, pero con las pocas que tenemos, estamos atendiendo. Pero nos es insuficiente. La gente en la parte alta, por ejemplo, de Guayampi, que hemos estado, que es la zona crítica en este momento, el alcalde digital está dando desayuno, almuerzo, cena. No hay alimentos en la parte alta. Las chacras han sido cubiertas con los lodos. Es una afectación que nunca antes ha pasado en este sector. Por lo tanto, creo que la ayuda debe ser de inmediato. Inmediata, definitivamente, estamos hablando de una situación de emergencia, porque en el caso del puente que colapsó, veíamos imágenes de cómo se está trasladando la gente que tiene que obviamente dirigirse de un lugar a otro. Y se había hablado acerca de la llegada de las estructuras modulares que van a permitir construir o instalar un nuevo puente. No importa de manera interina, pero un puente que permite justamente el cruce de los pobladores. ¿Esto para cuándo sería? ¿Cuándo va a llegar? Mire, referente al puente verde, bueno, el río se ha llevado el puente provisional. Esta obra, acá también hay que decirlo, esta debió haber sido culminada en construcción del puente el año pasado, en el mes de octubre. Lamentablemente, no se ha culminado la construcción del puente. Y el puente provisional que fue puesto, el río se lo ha llevado. En este momento están haciendo el pase, el puente para lo que es el puente peatonal, pero luego será el puente para los vehículos. No nos olvidemos que en esta zona norte de Huarochirí, que está en Huinco, pasando Santa Eulalia, acá van ocho distritos. Si es que no hay puente, se aislan los ocho distritos. Eso ya ha pasado en tiempos anteriores, donde inclusive pedían también la ayuda inmediata con helicóptero, porque no hay pase. Definitivamente, necesitamos hacer obras de prevención, pero estas obras, Juliana, se tienen que hacer en épocas de verano. Olvidémonos de trabajar en épocas de invierno. En estas zonas no se pueden trabajar en invierno. Y es una pena que todos los años hablemos de lo mismo, y que todos los años tengamos que entrevistar a diferentes autoridades, y que el pedido no sea el mismo. Por favor, tenemos que tener muros de contención, tenemos que preparar a la gente para que sepa aislarse, y obedezca, por supuesto, a todo aquello que tiene que ver con un protocolo para resguardar lo más importante que es la vida. Por favor, necesitamos maquinaria pesada que pueda llegar de manera inmediata cuando se suscitan este tipo de hechos. Pero nadie hace nada, y seguimos justamente contando año tras año, hechos, eventos trágicos como este que usted además nos narra, y complementa con la información que nosotros tenemos. Señora Vázquez, muchas gracias por esta entrevista, y desde aquí me sumo, por supuesto, a su pedido para que el gobierno central haga llegar todo lo que se necesita. No es posible, por Dios, que hay gente que no tenga ni siquiera que comer, no tenga agua para tomar. Imagínense ustedes, algo tan indispensable, elemental y vital. Gracias, gracias. Agradezco realmente y decirle que la ayuda la estamos dando desde el gobierno regional, desde el primer momento que nos hemos enterado. Estamos viajando, hemos llevado ayuda humanitaria, en este momento está afectado también Cochamarca en Ollón, Naván en Ollón, la zona de Iguarí, la zona de Lampián en Guaral. Estamos también atendiendo todo este problema que tenemos en Cañete, en Yaullos, en Guarochirí y también en la provincia de Cajatambo. Gracias. Te agradezco y esperamos la ayuda pronta. Muchas gracias. Tiene que llegar de manera inmediata usted, la gobernadora de Lima, Rosa Vázquez, conversando con nosotros.